¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. ¿Tenemos imágenes? ¿Estamos con Luis? ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Pamela, ¿cómo estás? Buen día, buen día a todos nuestros amigos de ATVMAS. Quienes tienen a ustedes enfrente son los ambulantes del Damero B de Gamarra. Y es que ellos están gritando que quieren trabajar, pues, desde tempranas horas de la mañana fueron desalojados de toda esta parte del emporio de Gamarra, donde ellos dicen, venden desde hace varios años y habían empezado ya a hacer las ventas de su campaña navideña. Sin embargo, ha habido, pues, enfrentamientos con fiscalización, enfrentamientos con la Policía Nacional, de hecho hay tres detenidos, y también, pues, enfrentamientos con los mismos empresarios de Gamarra. Por favor, me gustaría que me cuentes y me expliques qué es lo que ha pasado el día de hoy. Bueno, en la mañana han venido como 150 policías a votarnos. Nosotros somos trabajadores ambulantes. Lo que pasa es que el señor de aquí, de este edificio, quiere que le alquilemos las tiendas, y en las tiendas, cada alquiler de la tienda cuesta 3 mil soles, joven. Nosotros, ¿de dónde vamos a sacar si trabajamos por el día a día, joven? ¿De dónde vamos a sacar? Nosotros tenemos, somos madres solteras, trabajamos para el día a día. ¿De dónde vamos a sacar para pagar un local de 3 mil soles? Encima nos piden garantía, nos piden, este, muchas cosas. Ahora, para alquilar un local, viene la municipalidad, un mal palo puesto, te ponen denuncia. Tienes que pagar o si no te cierran la tienda. ¿Cómo vamos a trabajar así? ¿Ustedes cuántos años, ustedes ya han estado bastante tiempo vendiendo acá como ambulante? Claro, yo tengo 10 años, yo tengo años acá, yo trabajo acá, yo vivo acá en esquina. Yo trabajo acá, toda la vida he trabajado. ¿Y no les han propuesto reubicarse? Nunca, joven, nunca nos han dicho nada. Si a nosotros nos dijeran, reubíquenos, o cada uno nos dijeran acá, ¿sabes qué, tantos metros para cada uno? Nos reubicamos y nos acomodamos, pero no nos dan solución. Vienen de frente y nos botan, vienen los policías, nos agreden, nos pegan. Dígame, dígame. Joven, antes pagábamos 3 soles a la municipalidad. Hoy día, tantos policías han venido, y los de la municipalidad, a los cascos azules, nos han venido a agredir. Mire, joven, mire, mire, enfoque, mire mis uñas, partidas. Nosotros no somos delincuentes, joven. Nosotros somos madres solteras trabajadoras. Acá ganamos 30, 50 soles, que es lo mucho, 40 soles diario, 30, 20 soles. Hoy día, no nos vamos a ganar nada. ¿De dónde vamos a llevar el almuerzo? ¿Mis hijos de dónde comen? ¿La lonchera? Nuestros hijos no estudian en colegio particular, como el gran señor. Nuestros hijos estudian en colegios estatales, públicos, señor. Ahora, ese señor agarra, nos viene. Nosotros no somos delincuentes para que nos agredan. Hombres contra mujeres, señor. Es injusto acá, los hombres que hay, hay como 10 hombres nada más. Y todas las mujeres jalando las carretas. Y a los hombres que se meten, nos llevan detenidos. Nosotros no somos delincuentes. Ahora, no a la agresión. Rubén Cano nos dijo que nos iba a rebuscar. Un metro cada uno. ¿Dónde está Rubén Cano? Hasta el día de hoy no viene. Rubén Cano manda a todos nosotros. Rubén Cano nos ha pedido apoyo. ¿Dónde está ahora él? Nos manda a pegar como delincuentes. No es así. Ahora, ¿los empresarios se quejan de qué? Si nosotros le compramos mercadería a los empresarios. Nosotros somos revendedores, somos ambulantes. Señores, ¿dónde vamos a juntar 3.000 soles? Le preguntamos para entrar y nosotros pedimos medio año de garantía. 3.000 dólares, 1.500 dólares. ¿De dónde le vamos a pagar esa galería a eso? Imagínense si ganamos 30, 40 soles. Gastamos nuestros 30 soles para el diario. ¿De dónde le vamos a dar y a juntar esa cantidad de plata? No somos millonarios. Entonces, que se pongan, que se pongan la mano en el corazón. Nosotros estamos trabajando. Nos dijeron que van a trabajar cada esquina. A los costados estamos trabajando. Y hoy día, me han agredido. Yo estaba sacando mi carreta y me han dicho, mira cómo me han hecho, mira, todo destrozado. Y no es justo, no es justo. ¿Usted vende en esta parte? Yo vendo, yo vendo pegadita ahí. Me han querido quitar mi carreta. ¿Cuántos años usted lleva trabajando como ambulante? Mira, tengo poco tiempo, pero yo salgo porque yo trabajaba en una empresa. ¿Qué pasaba en la empresa? Me pagaba una miseria. Cobraba la semana, me gastaba toda mi plata. Eso es lo que paga la empresa. En cambio, acá al menos siquiera me sacó 40, 30, 50, siquiera para poder subsistir. Piense, pues, ese señor nos está haciendo un daño a todos. ¿A qué señor se refiere? A este señor, al dueño de esta galería, al señor Julio. A ellos, a ellos me refiero, ¿por qué? Porque si ellos quisieran, con Dori, no sé cómo se llama el señor. Si el señor, si el señor dijera a nosotros, ¿no? Nosotros estamos aptos para poder decir, ¿sabe qué? Bajito, podemos bajito. Si nos ponen pase, podemos darle pase. Pero no nos puede votar como cualquier cosa. No nos puede votar como cualquier cosa. ¿Qué pasó con su mercadería? Me han jaloneado. Mire, vaya a ver mi carreta. Está todo destrozado, joven, destrozado. No nos parece... Nosotros somos más solteras. Mira, ¿cómo somos? ¿Cómo venimos, amigos? ¿Cómo venimos? Y no nos parece justo que nos haga esto. No nos parece que nos haga esto. Nosotros somos personas pensantes. Que nos dijeran, ¿sabe qué? Hay que tratar de armar. Nosotros obedecemos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos trabajar. Yo tengo dos hijos. Una hija en la universidad y un hijo en el colegio. ¿Cómo lo mantengo? Dígame usted. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo lo único que quiero es que se pongan una mano en el pecho y que nos apoyen en ese sentido. Aunque sea en la campaña, papi. Mira, si yo pudiera pagarle 5 mil su tienda, yo le pago. Pero lamentablemente vivimos en una situación difícil. Dicen que hay tres detenidos. Caballero, cuéntenme. ¿Hay tres detenidos? Sí, hay tres detenidos. Dos venezolanas y un peruano. Tan solo por ayudarle a la señora, por ayudarle a la señora que no se lo lleve en la carreta, los policías se meten y te detienen. Nosotros solamente queremos trabajar nada más. ¿A qué comisaría se lo llevan? Acá la comisaría de Apolo. ¿Qué le pediría usted al alcalde? El alcalde es que queremos trabajar, jefe. Acá nosotros queremos trabajar porque, mira, imagínate, tenemos bastante. Soy madre soltera con cuatro hijos y nosotros vivimos de esto. Y mira, por este joven, porque tiene la posibilidad que nosotros no podemos ponerme en la calle. La calle es libre, está lleno. Mira, vienen a atacar acá, aviación, ¿qué está? Aviación está lleno. Aviación está lleno de ambulantes, abajo. Y cómo es justo que se hable. Perfecto. Pamela, ese es el sentir de los ambulantes del Damero B, pues que han sido desalojados por personal de fiscalización y la Policía Nacional en el marco, pues, de la campaña navideña. Y, por ejemplo, vemos personal de fiscalización que se encuentra en ese sector, también la Policía Nacional, y lo que ellos quieren es retomar sus actividades comerciales. Obviamente, pues, hay un desacuerdo entre los ambulantes de esta parte de Gamarra y los empresarios, ¿no? Una solución que definitivamente la tiene que dar, obviamente, la Municipalidad de la Victoria.